Continuamos entre todos Pues lo hace Que es ese asueto de Semana Santa Utilizarlo para Para beventinas y para fiestas Paganas para fiestas que no están Dentro de la gracia de Dios Realmente la gente En Semana Santa La utiliza para cualquier cosa Menos para reflexionar y para Ponerse en el camino de Dios Sin embargo nosotros Venimos realizando una tarea Preventiva Tanto en los centros educativos como en las juntas De vecinos Y esperamos siempre que eso De buenos resultados Resultados en el sentido de que Nosotros pues Vamos a las escuelas Conversamos con los padres Le explicamos a los padres Vamos a la escuela, le explicamos a los estudiantes Le explicamos a los cuerpos Docente para que ellos Entiendan que Los menores de edad también son judicializables A partir de los 13 años Y lo que no queremos es que Que suceda ningún tipo de De hecho que haya que perseguir A un adolescente Que haya que perseguir Como debemos hacerlo nosotros Como Ministerio Público A un adolescente Por una acción penal Un error Que podemos llamar Que cometen a veces Los adolescentes Para eso vamos Para eso le advertimos Y pues orientamos A los padres Orientamos a los estudiantes Orientamos al cuerpo docente Y le explicamos Cómo deben hacerse las cosas Y ya pues El Ministerio de Educación También tiene Pues protocolos Específicos Que llegan Hasta nosotros Muchas veces Y que hacen Entender Que nosotros somos La autoridad Luego de que Todo se sale De lo que es La disciplina En los centros educativos Ahora en Semana Santa Nosotros pues Montamos un operativo Como toda la Semana Santa Preventivo Con relación a que Los niños No se puedan extraviar Que no ingieran alcohol Y todo ese tipo De situaciones Prevenirlas De modo que no ocurran Hechos fatídicos Hechos lamentables Con los niños Niñas y adolescentes En la época de Semana Santa Si se da un caso Que esperemos que no Porque ustedes Han venido haciendo Un trabajo de prevención Para evitar Este tipo de casos Pero si se da un caso Donde involucran Menor de edad Intoxicados por alcohol Sus padres son Objeto de De un proceso penal Que ustedes Lo demandan A las instancias Superiores Así mismo es Nosotros Podemos activar La persecución En cualquiera De estos casos Por la negligencia Que puede cometer Un padre O por La omisión O negligencia O por Dirección Directa O sea Por una Por una situación Directa De que el padre Sea el que le dé Directamente el alcohol A un niño O que Deje el alcohol Al alcance de un niño Y que este Lo ingiera Y entonces Resulte intoxicado O muerto Puede ser perseguido Y nosotros Aseguramos La persecución De ese padre Negligente O ese padre Que no haga Su trabajo Como debe ser Que impida Que ese niño Ingiera alcohol Por eso Siempre hacemos La advertencia Y desde aquí Estamos haciendo La advertencia En el día de hoy Para que esos padres Entiendan Que no es Porque no lo ingieran Sencillamente Es que El alcohol Destruye las neuronas De un niño Niña O adolescente Su edad tan corta Su edad frágil Hace que se destruyan Las neuronas Y por tanto Ese niño Ese adolescente Que va a hacer En el futuro No va a hacer nada No va a poder Asimilar Nada Ningún tipo De conocimiento Y por lo tanto Se va a criar Y va a ser una persona Que no va a servir A la sociedad Y por eso Nosotros Estamos bien apurados En contra De lo que tiene que ver Con la ingesta De alcohol En niños Niñas y adolescentes Y de manera preventiva Nosotros Todas Todas las semanas Santa Todos los años Montamos este operativo Que lo dirige Directamente La magistrada Olga Dina Desde la dirección Nacional de niñez Adolescencia Y familia Maestrado ¿Cuál es el proceso Que ustedes siguen? Nosotros Hemos tenido Conocimiento De casos De padres Que maltratan A sus hijos Hay una línea Muy fina Entre corrección Y maltrato Cuando ustedes Intervienen En esos Castigos Que a simple vista Son normativas De familia Pero Cuando ustedes Consideran Que eso Se constituye En un maltrato Donde ustedes Como protectores De esos infantes Tienen que interferir Bueno No es porque La ley Prohíbe Que usted corrija A su hijo Que muchas veces Se quiere malinterpretar El hecho de que usted Debe corregir A su hijo Y el hecho de que usted Maltrate a su hijo ¿Está de acuerdo Con la pela Magistrado? Son cosas diferentes Son cosas diferentes La Biblia Habla de azotes La Biblia Habla de que hay que azotar Y que hay que corregir A los hijos Ahora La Biblia no dice Que usted tiene que maltratar La Biblia no dice Que usted tiene que sentar A su hijo en un guayo Y ponerle una piel en la cabeza La Biblia no dice eso Por ningún lado Y tampoco hay ninguna normativa Para que diga eso Todo por el contrario Eso se considera tortura Eso se considera barbarie Usted no puede hacer eso Usted tiene que tratar De medirse Hay muchísimos métodos Hay muchos métodos Para corregir a su hijo Que usted no tiene que utilizar El puño El palo La macana Cualquier otro objeto Contundente Una piedra Yo he visto padres Que quieren corregir A los hijos Y lo corriguen De una manera Que más que corregir Lo que hacen Es que lo agreden Entonces las agresiones No están contenidas En ningún lado O sea usted no puede Agredir a su hijo Le caen a pedrada Yo he visto padres Caen a pedrada A sus hijos Y eso no puede ser posible ¿Cómo es posible eso? Si usted tiene una boca Para hablar Usted tiene que esperar La última hora Para usted Yo siempre he dicho Que los hijos Se comienzan a corregir Desde el primer momento Desde que entran Al vientre de la madre Comienzan los hijos A ser corregidos No a decirle Cuando está en el vientre De la madre Que va a ser un tigre Que va a ser un Un tigrazo Que va a tener Cuantas mujeres Que va a tener esto Estando ahí En el vientre de la madre Comienzan a decirle eso Comienzan a decirle eso A las niñas Cuando están ahí Que van a ser A sexualizarlo Si Comienzan a decir Que van a ser unas diablas Que van a ser Duras En el sexo Y que son esto Y que son lo otro Pero ya estando Dentro del vientre Como que no Como que ya no se comienza A escuchar desde ahí Y los niños Que están en el vientre De la madre Ya desde ahí Comienzan a escuchar Lo que dicen Los padres fuera Entonces si usted Desde ahí Estaba una mala crianza No espere Que cuando tenga Once, doce años Usted va a tener Buenos resultados Va a tener resultados De que usted va a querer Ir A mi oficina A decirme a mi Como fiscal O a cualquiera De los fiscales Que componen Esta fiscalía De niños, niñas, adolescentes Que yo no puedo Con ese muchacho Oiga magistrado Yo no puedo Con ese niño Y como usted va a poder Si usted que ha hecho Que ese niño Ya ya está ahí ¿Considera que los padres Le han puesto El trabajo más difícil A ustedes? A nosotros no A la sociedad En sentido general A la sociedad En sentido general Porque una familia Que no esté estable No puede producir Ciudadanos estables Va a producir La misma inestabilidad Lo que reciben ustedes Como maestros En las escuelas Que ya se quiere Maestra o ando Es el reflejo De lo que hay en la casa No es que Entonces muchos padres Están confundidos Y yo digo que están Confundidos En el sentido De que dicen Que No porque Tú te la escuela Y como que tú te la escuela Y tú no haces Lo que tienes que hacer Eres tú Que tienes que enseñarle Lo que tienes que hacer Es en la casa Que se educa En la escuela Se dan instrucciones Pero en la escuela No se educa En la escuela Se dan instrucciones Y se perfilan Esa educación Que tú has dado En la casa Pero no se va A aprender A bañarse A aprender a comer Y aprender otros hábitos Que son propios De la casa Entonces Hay que fijarse Muy bien En eso Usted tiene que tener El control De lo que es su hijo El control exacto De lo que son las cosas Que debe hacer su hijo No dejárselo A quien A quien usted se lo va a dejar Porque ese es el problema Estamos dejando El trabajo de nosotros Como padres Lo estamos dejando A quienes Lo estamos dejando A los celulares Se lo estamos dejando A la televisión Se lo estamos dejando A las redes sociales Y ese es un grave error No son las redes sociales No son los celulares La tecnología La que debe educar A nuestros hijos Somos nosotros Los que debemos Corregir a nuestros hijos Pero hacerlo con energía Con verdadera energía Que haga Que no sea Un error Haber tenido un hijo Como hay muchos padres Que dicen Los hijos no son errores Los hijos son Lo más bello Que puede tener Una familia Entonces Usted como padre Debe hacer su trabajo Nosotros no estamos Haciendo el trabajo De padre Y ese es el gran problema Que tenemos En nuestra sociedad ¿Cómo podemos Encaminarnos A cambiar eso? Precisamente Tratando de educar A la familia De alguna manera De alguna manera Es que no hay un librito Para ser un buen padre Magistrado Bueno Para ser un buen padre No hay un librito Pero ser un librito Para ser un buen ciudadano Y si usted es un buen ciudadano Usted debe reflejar Esa conducta De ciudadanía En su hijo Usted no puede ser Un vagabundo Que ande con un vape Y usted le diga A su hijo Que no fume vape Que no use vape Usted no puede ser Una vagabunda Que ande por la calle Llegando a las 2 de la mañana A las 3 de la mañana Y decirle a su hija Que no llegue a las 3 de la mañana Que no llegue Después de las 10 de la noche Usted tiene que practicar Con el ejemplo Entonces Usted Es el principal responsable De ser un buen ciudadano Y que su hijo Sea un buen ciudadano Esa es la práctica Que debe utilizarse No es Usted pensar Que el hijo suyo Tiene que hacer Lo que usted diga Porque Porque usted es el que manda Simplemente No Usted tiene que ser ejemplo Para que ese hijo suyo Sea Lo que usted quiere que sea En definitiva Su hijo va a ser Lo que usted quiere que sea Si usted quiere que sea Un delincuente Eso va a ser Si usted quiere que sea Un buen ciudadano Eso va a ser Pero usted tiene que comenzar A practicar Con el ejemplo Por ahí es que se comienza Con el ejemplo De buen ciudadano Maestrado Háganle un llamado A los padres Y a los ciudadanos Portoplateños Para que en este asueto Que se aproxima De Semana Santa En la próxima semana Le pongan el trabajo Más fácil a ustedes Desde la Fiscalía Bueno Nosotros Lo que queremos es Que en esta Semana Santa Pues Los padres se dediquen A reflexionar Y que no dejen Sus hijos solos Que no dejen Sus hijos a libre albedrío Que mantengan el control El cuidado necesario Cuando estén En cualquier balneario En cualquier playa En cualquier lugar De esparcimiento Hagan lo propio Hagan su trabajo Como padres Mantengan el control De todo lo que tiene que ver Con sus hijos Porque no hay una forma Más efectiva De lograr Una sociedad De estable Una sociedad De bien Que no sea Usted haciendo Lo que realmente Tiene que hacer Como buen ciudadano En esta sociedad Magistrado Muchas gracias Por permitirnos Tenerlo en este espacio Hemos llegado ya A la parte final Nos despedimos Y le invitamos A todos ustedes Que continúen Con la programación De Musa Visión Y que nos sigan A través de nuestras redes Para que puedan Nueva vez Ver esta entrevista Wanda Martínez Estuvo con ustedes Gracias Por preferirnos Tenerlo en este espacio De la semana Y que nos sigan A la parte final ¡Gracias!